Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Me encuentro nuevamente desde la farmacia de Walgreens para estarles compartiendo otra oferta que voy a estar realizando. Súper facilita y si ustedes tienen estos cupones, pues bueno, la oferta nos va a quedar mucho, mucho mejor. Vamos a comenzar con el video. No se les olvide, por favor, regalarle el likecito a los videos. Ayúdenme a compartir y sobre todo recuerden que si todavía no se suscriben al canal, que se suscriban, es completamente gratis. Vámonos. En esta compra yo voy a estar utilizando este perk que me dice gasta 40 y te van a estar dando 9 mil en puntos. Voy a estar rolando catalinas de compras anteriores que espero que ustedes puedan tener. Recuerden que siempre que pagamos, que vamos a utilizar más bien un perk como estos, no podemos pagar con puntos. Y recuerden que si ustedes tienen perks adicionales en su aplicación, esos perks también se combinan con este, dejándonos la compra a un mucho mejor precio. Así es que vámonos por los productos. La oferta que voy a estar tratando nuevamente van a ser estos productos de Crest. Estos que cuestan las pastas, el precio de 7 dólares y que nos están dando catalina de 5. Más aparte recuerden que estos también se están combinando con la compra de gasta 20 y nos van a estar dando 5 dólares más. Voy a estar tratando ahora esta que está aquí. Les voy a pedir que por favor, si ustedes tratan este tipo de pastas, déjenme saber con qué les está imprimiendo las dos catalinas. La de gasta 20 del P&G y la de 5 dólares porque hay ciertos sabores que no están imprimiendo la catalina del P&G. Así es que por favor, si ustedes realizan esta compra, déjenme saber. Así es que aquí llevamos 14 dólares. Voy a estar completando mi compra con cepillos. Estos que cuestan el precio de 3.50. Aquí no están marcados. Y aquí pues vamos a ver qué cupones se nos aplican. Ya que tengo el cupón de 3 dólares cuando compro 2 y el cupón de 5 dólares cuando compro 3. Así es que espero que se me aplique el de 3 en 2. Mi total por esos productos van a ser 21, pero voy a estar descontando cupón de 5 en 2 que tenemos para las pastas. Y un cupón de 3 en 2 que espero que se me descuente. Me quedará pagar 13 dólares, pero me van a regresar 5 dólares del P&G, 5 dólares por comprar las pastas carísimas de París y 4, no, 3 dólares por los cepillos. Esta compra me quedaría completamente gratis. En esta tienda ya tiene como una semana que dicen que van a arreglar la luz y que la van a arreglar y nada más no la arreglar. Así es que está muy oscuro. Espero que ustedes me puedan ver por ahí, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la otra oferta que me voy a estar llevando? La voy a estar combinando con la oferta de los productos de Febris. La oferta que dice compra 3 productos y nos van a estar dando 4 dólares en una Catalina. Yo estuve tratando esta oferta por separado y a mí no me estuvo dando la Catalina del P&G. Así es que estos no entran con la Catalina del P&G una vez más. Me voy a estar llevando 3 de estos para uno de estos. Tenemos un cupón de 2 dólares y 30 centavos. Hay que darle clip a ese cupón. 3.29 por 3 productos son 9.87, pero vamos a estar descontando el cupón de 2.30. Nos terminan quedando por 7.57, pero nos regresan 4 dólares, quedándonos los 3 productos por tan solo 3.57. Y también aquí voy a estar aprovechando el pequeño glitch que tenemos con estos productos de Airwick. No los había encontrado y ya casi no tenía cupones. Entonces, aquí en esta cuenta todavía tenía mi cupón o todavía tengo mi cupón de 7 dólares. Espero que todavía esté funcionando. Estos están por el precio de 8 dólares y 49 centavos, pero hay un cupón de 7 dólares para estos productos. Dejándolo por tan solo 1 dólar y 49 centavos. Creo que si lo hacen en línea le quedan mucho más económicos porque en línea cuestan 7.99 o 7.69. Pero bueno, yo me lo voy a estar llevando aquí ya que es un muy buen cupón para hacer una compra de casta. Y como me hace falta muy poquito para completar mis 40 dólares, me voy a estar llevando esta oferta. La oferta de los productos de Dawn. Estos están a precio de 1.24 cada uno de ellos. Cuando compramos dos, nos van a estar regresando una Catalina de 1 dólar. Me salió un poquito más para la luz porque les digo que ya está súper oscuro. Así es que bueno, por acá les voy a estar mostrando todos mis productos que van a lucir así como estos. Mi total por todos estos productos es de 41 dólares y 84 centavos. Vamos a comenzar a descontar cupones. Comenzamos con el cupón de 2.30 para el producto de Febris. Tenemos 5 dólares para las pastas de Crest. Tenemos 3 dólares para los cepillos de Oral-B. Y tenemos 7 dólares para el producto de Erwitt. Nos va a quedar a pagar 24 dólares y 54 centavos. Recuerden de rolar Catalinas para no pagar tanto de la bolsa. Eso es lo que vamos a terminar pagando. Pero ¿qué nos van a regresar? Primero nos van a regresar el PERC de 9 dólares por estar gastando 40 dólares. Nos van a regresar 5 dólares por las pastas carísimas de París. 1 dólar por los productos de Dawn. 3 dólares por los cepillos de Oral-B. Y 4 dólares por los productos de Febris. Más aparte una Catalina de 5 dólares por estar llevando 20 dólares en productos del P&G. Quedándonos toda esta compra completamente gratis. Más 2 dólares y 46 centavos de ganancia. Una vez más recuerden que si ustedes tienen PERC digital. Creo que había uno de gastas 25 y te van a dar 6 mil en puntos. O gasta 20 y te van a dar 7 mil. Ustedes tienen ese PERC. Aquí les van a dar otros 7 o 6 dólares más. Quedándoles esta compra pues buenísima. Vámonos a pagar. Tenemos una pequeña pausa súper rapidito. Solamente para dejarles saber. Bueno, para mí me dejaron saber que estos productos ya habían bajado al 70% de descuento. Lo que son los productos de verano. Miren, la verdad les voy a ser bien sincera. Aquí no sé si esto va a llegar al 90%. Hay muy poquito producto. Nada comparación con lo que hemos tenido años anteriores. Y aquí pues no. Aquí los precios siguen. Yo creo que como al 70, 60, 60%. Aquí la verdad no han bajado tanto estos productos. Pero si ustedes gustan pasar por ahí a ver en su tienda. A ver qué precio tienen estos productos. Miren, ni esto. 80 centavitos. Yo creo que esto es, no sé qué porcentaje. Pero no se mira nada bueno por aquí. Así es que revisen por ahí sus tiendas. En caso de que ustedes tengan mejores precios. Recuerden que en los últimos años las liquidaciones han variado de tienda a tienda. Tal vez en tu tienda tengas mejor porcentaje. Déjenme saber por favor en comentarios qué tipo de porcentaje tienen ustedes en estos productos de verano. Y yo que andaba buscando albercas y aquí nada de albercas. Y esta es una de las tiendas donde casi siempre agarraba las albercas al 90% de descuento. Pero yo creo que este año sí nos van a dar una patada en las tepalguanas. Muchísima suerte, mis chicas. Si ustedes tienen mejores precios que los míos. Traten de aprovechar porque este verano se nos acabó. Ni modo. Bueno, ya por acá estamos de regreso. Por acá les voy a estar mostrando lo que es todo mi recibo. Y aquí no les voy a mentir. Pero sí me habían dicho varios de ustedes que la Catalina de $10. Creo que fue de los productos de Icy Hat que compramos la semana pasada. No está pasando. A mí me la pusieron manual. Lo que hizo el cajero es solamente tener que aprobar el cupón. Y me pasaron súper bien. De hecho eran dos Catalinas. Una de 10 y una de 5. Me pasaron súper bien. Así es que yo aquí les deseo mucha suerte. Espero que ustedes puedan conseguir un cajero que les pueda pasar las Catalinas. De lo contrario, llamen por favor a servicio al cliente. Así es que bueno, ahí están todos los productos. Todo creo que funcionó súper bien. Utilicé, como ya les había mencionado, algunas Catalinas. Mi cupón de 7 ahí está funcionando perfectamente. Mi cupón de 5. Mi cupón de 3 sí pasó. Y mi cupón de 2.30. Así es que todos mis cupones pasaron súper bien. Me quedo a pagar $1.54. Por acá de este lado me regresan los $9 en puntos. Y acá me están regresando lo que es mi Catalina de $1 por los jaboncitos. Me están regresando Catalina de $4, creo que son por los productos de Febris. Me están regresando $5 por lo que son las pastas carísimas de París. Me están regresando Catalina de $3 por los dos cepillos. Y me están regresando mi Catalina del P&G. Hace buena matemática súper rápido. Mi total a pagar fue de $24.54. Me está regresando $9 en puntos. Y $18 en Catalinas. Más aparte se me olvidaba que tenemos el reembolso de $1 para cada una de las pastas carísimas de París. Así es que me van a estar regresando otros $2. Dejándome toda mi compra por $4.46. Así es que déjenme saber si les gustó esta compra. No se les olvide que estos son solamente ejemplos de compra que ustedes pueden tomar. También tenemos los productos de Choseme. Si ustedes quieren agarrar esa oferta también y realizarla en una compra de $40. Pudieran sustituirlo por lo que son los productos de Febris. Junto con los Don. Así es que hay muchas maneras de combinar sus ofertas. Recuerden que aquí solamente les doy ejemplos de compra. Así es que muchísimas gracias una vez más por haberme acompañado. Espero que les guste este videíto. Que tengan suerte. Si ustedes logran realizar una compra como esta. Pues bueno déjenme saber qué tal les fue. Y nos vemos en un próximo video. No se les olvide regalarle el corazoncito al video. Suscríbanse al canal. Y sobre todo compartan. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.